Tampoco he tardado demasiado tiempo entonces Que, que mato a una serpiente sin querer Y se ha picado, se ha picado Ahí Me ha drogado y me ha dicho Eh, que no te quiero ver ni en pintura Y yo Bueno En tus misiones me he cargado Eh, muy bien, pero El Gus vendiéndole no te da experiencia de rol Y yo lo que quiero es experiencia de rol ¿No? Lo que está haciendo es pasarme el rol al 100% Y con Gus Que yo sepa no se puede Que yo sepa Ojo, que si se puede Y me lo decís ahora en un momento Me hacéis un favorazo, eh Vale Pues lo voy a buscar en internet Espérate Y como busco esto Maneras De ganar Experiencia En Naturista Es que me va a salir cualquier cosa, tío RDO Esto es de 2018 Así que algo me dice Que esto no va a ser Me dan No me sale Ya ha llegado y no me ha salido nada A ver, señora ¿Va a seguir picado conmigo O me va a dejar hacer sumisiones? No me ha salido ¿Sabes? Lo dejo a mis amigos Escucha aquí Tengo mi ojo en ti Después de lo que haces Lo único que quiero es que me des misiones Gastón nocturno Me vale Tengo que decirte Que la última noche Estuve con un montón de pecaras ¡Eso fue mágico! Me dejaron entrar Me aceptaron como uno de ellos Nos rígamos Y nos lloramos Pero ya te digo Es que lo hago con todos los roles Lo hice con cazar recompensas Lo hice con el licorista Lo hice con el coleccionista Y ahora me toca Pues el licorista No coño El naturista Luego me haré el pase con el comerciante Seguramente Que es básicamente Cazar, cazar, cazar Cazar, 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 cazar Cazar, cazar Y seguir cazando Y ya está Aprovecharé esta actualización Porque ahora aparecen un cojón y medio de animales Y ya está No me complico la vida En el juego Ciento y pico ya A ver A ver Ciento 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 veinte Diría yo Dejad jugar Como Ocho meses Quizás Vamos a descansar No coño Esa mina El juego es 29 A mí, para mi gusto, este juego es muy bueno, pero tiene muchos fallos muy tontos. La ejecución es muy mala. A ver, yo, por ejemplo, soy una persona que normalmente no tira por online para streamear. Excepto de este juego porque me monto mis paranoias y he tomado por culo. Bueno, pues hoy no me apetece nada jugar a esto. Voy a dedicarme un día de tranquileo a cazar, a hablar y poco más. ¿Sabes? Pensaba que iba a estar más cerca, ¿sabes? Me hice comerciante y después de una gran cacería creo que se pierde la mitad o más por el... ¿A qué te refieres con que se pierde por el camino? Mi no entender esa referencia. Eh, eso ha desaparecido ya. Vámonos. Eh, pues que de unas 15 pieles que recoges creo que llegué a vender 7 o 8. Yo es que no vendo pieles, yo te aconsejo que hagas cuerpos enteros, siempre, siempre es mucho mejor. Aunque solo puedes llevar uno, eh, o bueno luego puedes recoger hasta 5 creo recordar, con la carreta. Vale. Jeje, que gracioso. Vale, aquí hay un captor. Hay un captor. Ya no hay ningún castor Vale El cuello Vale Está arriba, o sea ¿Cómo? Está vibrando Supuestamente hay algo como súper obvio aquí Ah, vale En la planta Va a estar arriba, ¿sabes? O sea Este ya lo he hecho varias veces Alá 120 Este juego, sobre todo Yo lo aconsejo a gente que tenga cierta ansiedad ¿Vale? Un juego que... Es un juego... Que lo aconsejo cuando... Estás... Con mucha ansiedad, ¿sabes? Con rollo que quieres pasar de todo Te pones Modo defensivo Porque si no te va a crear más ansiedad todavía Y juegas Tranquilamente Paseas Comercias Haces... Distintas... Cosas Pero lo... Lo importante es eso Que... Pases Vayas haciendo... Pues... Cosas Sin más No está donde siempre Esto es arriba o abajo Coño, ¿qué te ha pasado, tío? Espera, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me están atacando castores? De todo lo que me esperaba que me atacase No me esperaba castores Sí, sí, ahora voy, ahora voy Espérate ¡Uy, vaya patada, tú! ¿Cómo? 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Me gusta esta misión Me gusta esta misión No sé si el castor este legendario va a ir a por mí O va a huir Pero yo estoy aprovechando con un puto campeón Sí, sí, así como el dueño No sé si se separó No sé si no No puede llevar más muestras Vale, ahora sí ¡Ven aquí! Sí, está huyendo Pero es que es tan puto lento este Que me podía permitir este Esta pusita ¡Oh no! ¡Mira cómo corre! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Está huyendo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Vale, de putísima madre Uno más Uno menos Depende de cómo lo veas Y son... ¿A la que matas 10 animales? Esa es lo que... Lo que tarda más o menos en picarse contigo Por eso quiero... Hacerlo, en plan Lo antes posible todo el rol Para poder cazar Porque es que si no Se pica contigo Y no puedes cazar ¿Sabes? O sea, es que... Es que como caces Te la lía Una cosa que no me da cuenta Y menos mal que... He tenido por otra Es que me podría haber Quedado sin... Sin virotes Sin tranquilizantes Y eso No hubiese sido Lo mejor La verdad ¿Vean plotting? ¿Sólo, en Según O Atlástico que si salen caron está están tirados de precios y 200 son ocho pavos y con 200 te puedes sacar hasta 70 pavos están tirados de precio es más de hecho voy a comprar ahora que no valía la pena dice vale voy a gastar todas vale voy a gastar todas y vamos a comparar lo que me gasto con lo que gano vale ayer vendí todo es más no voy a vender los los legendarios va a vender solo lo normal se va a ganar una mierda porque todo lo que he hecho ha sido legendarios pero bueno vale para hacer un un cambio hay mierda es verdad ardillas no lobo ardillas no ten cuidado que todavía te la lía qué eres vale 15 me quedan. 15 me quedan. Por cada muestra que vendas, por cierto, son 50 de experiencia, eso también es importante. Por si quieres subir rápido de nivel. Da igual que muestra, y luego están las legendarias, que son 300 de experiencia. Este creo que no lo tenía, así que este ni siquiera lo voy a poder vender. Libre. Aquí está. Tejón, no sé si tenía. Creo que tampoco. Un ciervo, 4. 5 si tienes muy mala puntería. El que más tarda, siempre, el que más tiros vas a tardar en tumbar, es el... La variante legendario de cada animal. Ahora, por cada legendario son una pasta y media. Legendario es una pasta. Son 50 y pico pagos por... ¿Sabes? ¿Qué ventaja tiene? No sé. No sé. No sé. Es como un carnicero normal y corriente. Es como un carnicero normal y corriente. Bueno, sí que le puede defender pieles legendarias. Y te da como en el campaña. El rollo que puedes tener trajes de esos animales legendarios. Más allá de eso, creo que nada. También te digo que a Gus no lo he probado casi porque tienes que cazar y ya has visto que esta se pica. Y no me merece la pena que se pique cuando quiero subir unos avalarios. Sí, básicamente. Avalarios y trajes. Trajes completos también. O sea, el rollo el de lobo. Que el de lobo lo quiero yo. El de lobo me gusta. Es como muy... Muy gore, entre comillas. No, gore no será la palabra. Que me gusta. Ya está. Yo ya te digo. De ese tío no investigue qué puedes hacer realmente. ¿Qué mierda? El último tiro le he fallado. Bueno, da igual. Ahora me he quedado cero, ¿vale? Tenía 28 tiros. En 28 tiros, a ver... No, tenía 73 tiros. Voy a contar también el legendario aunque no lo vaya a vender. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Vale Vamos a ver cuánto dinero gano a partir de lo que he hecho Vamos a ver Tengo... 167 Con... 17 Bien Impresivo. Estas pueden ser difíciles de encontrar Esta hermosa criatura no es tan diferente de tú o yo. Es prácticamente la misma Una de nuestros amigos pequeños, pero no menos importante Sabes que la mamá viene de la espalda El poder de la madre, la espalda de la espalda Sinceramente ¿Dónde está el honor reptable aquí? No, lobo, pero es que ha tardado mucho. ¿Todo bien, entonces? La cosa es que tiene... Ahora mismo tengo una... Una... Una ventaja de precio. T... Más... T80 pavos. Pero... Lo que sí que vi es que el Notha los perseguía a disparos limpios. Entonces su puro... Y aún así haciendo eso... Te sale rentable. ¿Eh? 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 Hay que ver que el tío tendrá una puntería de mierda. Y ya está, ¿sabes? Yo te voy a mostrar a ese hombre, si es la última cosa que hago. Y ya está, ¿sabes? Pero eso no es el problema del juego. Ni de la comunidad. Mucho menos de la comunidad. Nada, tío. Nada, tío. Aquí te espero otra vez. Mucha mierda. Chau, chau. Perdona si no hablo mucho. Mmm... No pasa nada, ¿nas? No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Alright. Alright. A ver... Ah. Vale. Vale. Es que tengo tiempo... Hijo de puta. No te quiero libar todavía. Casi la lío. Jeje. Hola. Vale. ¿Tengo la munición entera? Sí. Me come. Me come por dos. Vale. 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 Es que no sé. Tengo ganas de hacer fotos a animales. O... O... A plantas. O... En general. No tanta persona, ¿sabes? ¿Tienes? ¿Dude? No, muchas gracias. No, nada. No, nada. No es nada. No, nada. No, nada. No, nada. Conejo Ah, bueno, pero en esas no me las cuentan Vale, vale, vale Si no me las cuentan de puta madre El juego lo detecta como accidente Pues de puta madre, eh, tío Porque me cago en la puta, si no Y así es como lobo Eh... No No Puto zorro, tío Luego ves más despacio Entonces no llego Hasta mañana no llego, tío Pero Ay Al final lo que me ha gasto realmente es munición de pistola Por los furtivos Y lo que más consigo en mí ya es a caballo Ahora tengo ganas de saber Qué es lo siguiente que pondrán A finales de año Tengo ganas de saber Eh... La actualización La actualización del GTA V ¿Tienes a nuestro amigo ahí? ¿Será Igual de pequeña? Tengo que decirte algo Un coyote vino a mi casa la noche Y lo que empezó como algo de un descanso terminó como algo bastante mágico Un intercambio de hermosas emocionales Es realmente increíble Lo que podemos lograr Cuando pensamos en la parte de nosotros De todos modos Más importancia O quizás menos importancia Un lento blanco blanco Ename Ha sido encontrado en los grisleos Norte de Coulter ¿Puedes ir y ver si puedes Seguirlo en la parte de nosotros Y agarrar un sample Si se sienta en la parte de nosotros No, no quiero que te descanso No, no quiero que te descanso Vale. Tiene toda la pinta de que va a ser... Guau, vaya diferencia, tío, del rango, ¿sabes? Como, oh no, ¿dónde puede ser? La diferencia, tío. ¿Dónde? Mierda. ¿Hola? De puta madre. ¿A ti te puede abrir de un tiro o...? Ojalá. Este va a salir disparado. De puta madre. ¡Uf! ¿Por qué ha sangrado tanto? No lo quiero saber. Yo le voy a tomar la muestra. Quiero pensar también que no es su sangre. ¿Aquí dentro hay algo? Está vibrando el mando que flipas. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué? ¡Uf! ¡Vamos! 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 El siguiente es un... ...buey. Lo que me gustaría vivir en una zona donde hubiesen sitios tan bonitos... ...tampoco en la sierra-sierra o... ...en algún sitio así, tampoco... ...pero rollo que... ...poder caminar... ...una hora y encontrarme en un sitio así. ¿Sabes? ¿En qué nivel estoy de...? Nivel 13, tío. ¿Este evento...? ¿Este evento de qué se trata? ¿Qué hay que hacer en este evento? No lo he visto nunca, así que supongo que será de... ...naturista. ... 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 Para asedar y marcar a un número determinado de especies, alcanzará estas cifras. Ok. Encontra animales y sédalos. Encontra animales y sédalos. Bienvenido. ¡Gracias! Esto parece que es un algo Uno, más para allá, más para allá No me tires, no me tires, te odio hija de puta No me tires, no me tires Puto caballo de mí, la vendo No me tires, no me tires No me tires, no me tires No me tires, no me tires No me tires No me tires, no me tires No me tires No me tires, no me tires No me tires, no me tires ¿Qué coño? No me tires, no me tires No me tires No me tires No me tires No me tires, no me tires No me tires, no me tires 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 Ok, vale I don't know what that's all about I don't know what that's all about Gracias. Vale, ya estoy más calmerito. Gracias. 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 me vale. Ok. 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 Gracias. 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 A por el puto bisonte. Por fin. ¿Sabes lo que significa? Mi nombre es Heriath. ¿No es genial? Pensar que todos esos años que he perdido aprendiendo francés cuando pudiera haber estado aquí. ¡Ugh! Tenemos que seguir con nuestra investigación. Entonces, hay un bison que he escuchado. Un espectáculo formidable. Si los rumores son reales. Me gustaría estudiar su fisiología. Si te puedes comprarme una prueba. ¿No te hace sentir bien? Haciendo humanemente en el nombre de la ciencia. Realmente lo hace. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué asco te tengo? Antes me has dejado tiros y otra vez me va a hacer lo mismo. ¡Vamos cojones! Al final el que te... Caballo, me va a cagar en tu putísima raza, ¿eh? No te meto un tiro en la boca porque no me dejan. Venga, para el puto suelo. Para el puto suelo te mato. Buen chico. 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 ¡Métalo a los lobos! Yo no sé lo que le han hecho al caballo. Pero me siento mejor yendo a patita. Iris, una vez que me falles, que meto tal tiro en toda la puta boca, que te dejo lista de papeles, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Puto caballo. Que por culero que es. Hola, oso. Va, ataca. Hijo de puta. Ven pa'ca. Ven pa'ca. Ven pa'ca. Ven pa'ca. festival. No lo he matado yo. No te piques conmigo que no lo he matado yo. Bueno, ¿succeso? Pusiendo las fronteras de la consciencia. Muy bien. Hay un pequeño pego de Racine, cuantos intereses botánicos eran grandes. Él plantó una caja en una caja brillante en la caja brillante, donde se flotó y se brotó una bea. Sí, no sé por qué me llegó a mi cabeza. Oh, sí, lo hago. La bea. Llega casi me olvidé. Una hermosa blanca blanca y blanca y la caja brillante en la caja de McFarlane y en la caja de Thieves, que ha atraído los intereses de los luchadores locales. Estaba pensando que tal vez pudieras probarles a ellos a eso. Me encantaría una prueba. Gracias por ver el video. Yo me he quedado gustísimo matando al tío ese. No la ha afectado literalmente en nada. Solo pasis por tu negocio. Se dejó un gale hacia el sur. Un gale fácil para encontrar. Todos estarán teniendo pochoes para cocinar. A ver, caballo, si yo te estoy llamando es para que me vayas adelantando poco a poco y me puedas subir sobre la marcha. Una pena que tú no lo pilles porque eres un poco gilipollas, pero siempre has funcionado así y siempre has funcionado así. Este ya lo tengo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oye. Oye. Está ahí. Ataca todo lo que quieras. Te vas a dormir. Ataca, ataca. Al suelo. Ataca. Ataca. Veo la prueba. 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 Siempre es como muy igual y al mismo tiempo no es igual, sabes. Ahí en mitad hay otro. Veo la prueba. Como intentas atacarme. Te voy a dormir. Veo la prueba. 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 Este. Vale. Que puta madre. Que puta madre. Que puta madre. Que puta madre. ¡Oh! Gracias. Vale. Hola. Sí. Por favor, mirad. Bueno, debería haber visto que venir. La madre está ahora tratando de cancelar mi endowement, solo porque no he vuelto a ir a la Navidad este año. Sé que ella solo quiere sentarme al lado de ese maldito, joven doctor. ¿Cuándo van a entender el impacto de lo que estoy haciendo aquí? ¡Ugh! ¡Me hace tan triste! Desculpe, no debería ser. Es solo que eres uno de los pocos que entiendes. Y esto es buen tiempo. Acabo de escuchar de una rama que ha sido detectada. Un ejemplo muy raro, si los rumores son reales. ¿Crees que podrías traerlo y comprarme una prueba? El trabajo debe seguir. No. 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 No sé en qué nivel estoy. No. Supongo que ya fuera el 14. ¿Qué? No hace falta ni buscar, sé dónde está Ah, no ¿Qué? Es el mismo, ah, no, es el... Es el mismo, ah, no Ah, no ¿Qué mierda eres? Es el mismo, ah, no Que lo estoy escuchando Te escucho, bicho ¿Ponna? ¡Ponna! 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 Ponna! ¡Ponna! 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 13. Con este hago el 14. 13. Con este hago el 14. 14. Con este hago el 14. 15. 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 Con este hago el 14. 14. Con este hago el 14. 16. Con este hago el 14. 16. Con este hago el 14. ¡Gracias! 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 Entonces, ¿cómo está nuestro querido compañero? Muy bien. Oh, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vienen a la boca del norte! Sí... Mira... A la cueva del puto lobo, concretamente. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Alguien solicitado por el undertanker? ¡No huyas! ¿Alguien? 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 A ver ¿Qué diablos? Como se dice Adiós Adiós Tengo muchas preguntas Ok, no voy a hacer preguntas No voy a cuestionarme No es lo que cada uno quiere hacer con su vida No quería entrar aquí Bueno En fin Su plan de vida era Vivir encerrado Supongo Porque si no, no entiendo muy bien lo que ha hecho No entiendo muy bien No entiendo muy bien Tu espíritu dice lo todo Tengo que decirte Tengo que decirte Tengo que estar en mi casa con sus pastas Pecaries Es un poco de la patita Me dejaron entrar Me aceptaron como un poco Tengo que decirte Me siento que estoy muy cerca de un descanso Pero necesito más materiales de investigación He escuchado historias de un beaver legendario Muy distinto en apariencia Y inusual en comportamiento Que me encantaría poder estudiar Si tú me puedes conseguir un sample Estamos haciendo algo realmente hermoso aquí Tú y yo No entiendo Estoy enojado No entiendo No entiendo No entiendo Vale. Ah, no, 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 no. Vale, aquí sí que necesito el caballo al principio. En la primera pista del animal concreto, voy a pata. ¿Sabes qué voy a poner el palo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Me da igual El animal está encerrado así que Oh Soy un puto berserker tío ¿De qué va el juego? A ver estoy en online ahora mismo Y es que han hecho una actualización Que es el naturista Que es pues Ir estudiando los animales y tal Y yo para tardar más Pues lo estoy haciendo a cuchillo ¿De qué va el juego? Si te refieres a la campaña Es complicada de explicarla ¿De qué va el juego? ¿De qué va el juego? Vale Pues hoy no voy a tener el nivel 20 Porque dentro de nada me tengo que ir O quizá esta noche Me da tiempo una misión más y poco más Voy a ir preparando cositas Y Gomorra Vamos a leer Vamos a leer ¿De qué va el juego? Y Gomorra Vamos a leer Vamos a leer Gracias. 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 Me tomo este fallo de red, como un lobo vete ya. No Supongo Bueno Echa la morisio ¿Qué le voy a hacer? Chau chau